Gloria a Dios, gracias Jonathan por compartir con nosotros. Bueno, no sé si usted, pero en lo personal he aprendido a mejorar mi autoestima, a echar raíces y a crecer dentro de la voluntad de Dios. También he aprendido que hay que dejar todo aquello que nos estorba y nos hace daño y nos estorba llegar a Dios. Amén. También hemos aprendido a que tenemos que hacer a un lado el enojo y el mal carácter. Alejandra, no sé qué Dios tiene para nosotros ahora, pero solo me queda decirte, bienvenida a compartir con nosotros una vez más en nuestro segundo congreso de mujeres. Que el Señor te bendiga. ¡Qué bendición! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué bueno verlos nuevamente para todos los que nos vimos desde el viernes! ¿Y quiénes están hoy ahora por primera vez, que vinieron solamente a esta reunión? Bueno, vamos a darles todos un fuerte aplauso entonces de bienvenida. Dale un beso a la persona que tenés al lado y decíle, me gusta la cirugía que te hiciste porque estás más joven. Decíle algo lindo, que le haga bien. Muy bien, muy bien. Y toma asiento. Bueno, estuvimos pasando unos días maravillosos. Venir a este país y venir a Tabernáculo para mí es una bendición. Me puso muy alegre cuando volví a recibir la invitación para este congreso de este año. Una alegría enorme. Quiero agradecer a los pastores por la invitación, a todos ustedes, por estar en este lugar. A Patti, que es una genia, siempre se lo digo. Es una mujer maravillosa y hermosa por dentro y por fuera. Así que tenés todo, completa. Decí que ya estás casada, tenés hijos, ¿viste? Si no, acá los solteros estarían. Pero maravillosa mujer, gracias. Gracias por la invitación y por todo el trato que nos has dado. A Marlon también que nos trae, nos lleva de un lado para el otro. Siempre tan servicial y tan amable. Bueno, a Daman y mi hija que me acompaña, que también es una bendición haber venido con ellas el segundo año. Y se siente tan bien y tan bien tratada y demás. Así que una alegría. Quiero agradecerle a Amanda, que la vi por ahí recién para el salón. Amanda, qué maravilloso como me atendieron. Miren, vieron que cuando uno va a un salón a atenderse, siempre decís, ojalá que me atienda tal, porque la otra como me atiende no me gusta, no me gusta como me peina. Pero cuando vas al salón de ella, todas las mujeres que trabajan ahí, son todas profesionales, atienden bárbaro, te dejan bárbaro, maravilloso. Yo decía esta mañana que yo llegué con 25 años y me voy con 20 a la Argentina. Mentira, ya tengo 50. Los cumplí este año, en el mes de septiembre. Y yo decía, yo pensé que nunca iba a cumplir 50 años. Yo decía, eso es para otras mujeres, yo no los voy a cumplir. A mí no me va a pasar eso, y me pasó. Así que los tuve que cumplir, pero bueno, ahí vamos. Y una bendición también, estos 50, se viene con grandes bendiciones de Dios. Bueno, ¿cuántas alguna vez o cuántas alguna vez sintieron que perdieron tiempo en su vida? A ver, levánteme la mano. ¿Perdiste tiempo? ¿En qué perdiste tiempo? A ver, pensá, ¿en qué cosas perdiste el tiempo? Y decís, y ahora no lo puedo recuperar. Se me pasó el tiempo. Yo digo, ¿cómo cumplí 50 años? ¿Dónde me quedaron los 20? ¿Y los 30, qué me pasó? Y los 40 se me fueron ya. Tengo 50. Bueno, y quiero hablarte acerca de eso. Perdí mucho tiempo en mi vida. ¿Cómo lo recupero? Vamos a buscar un pasaje en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6, que si lo puedo leer porque la letra es chiquitita y ya después de los 50 es más complicado, pero voy a hacer un esfuerzo. Dice así, después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuceos que vivían en Jerusalén. Los jebuceos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla, a esta ciudad no entrarás. ¿Qué es lo que le dijeron los jebuceos? No los escucho. A ver, ¿qué le dijeron? Gritalo más fuerte, dale. Le dijeron, a esta ciudad no entrarás. A esta ciudad no entrarás. No bastan los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David le dijo a sus hombres, ataquen a los jebuceos. Entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos. De ahí viene el dicho, ni los ciegos ni los cojos podrán entrar al templo. Luego de haber conquistado la fortaleza de Sion, David se quedó a vivir en Jerusalén y la llamó la ciudad de David. Más tarde construyó alrededor de la ciudad una muralla, la cual iba desde la rampa hasta el palacio. Los jebuceos le dijeron, no vas a entrar, pero David igual entró y conquistó la ciudad y se asentó en esa ciudad. Entonces, todos en algún momento hemos perdido el tiempo. Hay cosas que quisimos hacer y no pudimos hacer. Se nos pasó la vida y no las pudimos hacer. Y a veces recordamos esas cosas que teníamos en nuestro corazón y que no se pudieron hacer realidad. Y decimos, al final no supe aprovechar el tiempo. Estuve perdiendo el tiempo. Me distraje. ¿Cuántos alguna vez empiezan a hacer algo y se empiezan a distraer con pequeñas cosas y entonces no terminan lo que empezaron? ¿A cuánto les pasa eso? Me pasa a mí nada más. Empezás, decís, voy con todo, empiezo algo con entusiasmo y de pronto me voy a tomar un cafecito. Y al rato, a ver, voy a escribir un mensajecito de texto. Y se te fue el día y no hiciste lo que te habías prometido hacer. Y el tiempo se pasa. Levantá la mano y decís, el tiempo se pasa. Entonces, yo quiero hablarte de cómo vamos a recuperar y qué promesas tenemos de parte de Dios de que vamos a recuperar el tiempo perdido. Así que dale un codazo a la persona que tenés al lado y decíle, vas a recuperar el tiempo perdido, no te preocupes. Muy bien. Y para hablarte de esto, quiero hacer un paréntesis. Si me permiten los hombres, voy a defender un poquito a las mujeres, porque es un congreso de mujeres en definitiva. ¿Me permiten los hombres defender a las mujeres? ¿No se van a enojar conmigo los hombres? ¿Seguro? Las mujeres. ¿Quieren que hablemos de nosotras un poquito? Bueno, ¿a cuántas de ustedes un hombre les hizo perder el tiempo? Parece que estamos en Argentina, porque en Argentina pasa exactamente lo mismo. A veces no entendemos a los hombres ciertas actitudes y ciertas reacciones, ¿no? Los hombres deberían venir con un manual de instrucciones para que los pudiéramos entender. Entonces, fíjense algunas actitudes que tienen algunos hombres que nos hacen perder el tiempo. Por ejemplo, esos hombres que nunca se comprometen con una relación afectiva. ¿Conocen hombres así? Nunca se comprometen. Ellos nunca saben si quieren o no quieren. Y te hacen perder el tiempo. Son esos hombres que, viste, no responden tus mensajes, los llamás por teléfono y no te contestan. ¿A cuántas les pasó eso? Y vos te transformás en la eterna dama en espera. Siempre esperando que él te llame, que él te diga algo, que te invite a salir, que tu marido te traiga un regalo. Y te transformás en la eterna dama en espera y te hace perder el tiempo. Ahora, ¿quieren las mujeres saber por qué los hombres hacen eso y no se comprometen en una relación afectiva? ¿Quieren saber? No, no tienen ganas de saber. Me voy a la Argentina, me vuelvo. ¿Quieren saber o no? Bueno, ¿sabés por qué un hombre, muchos hombres no se comprometen? Porque a veces se sienten asfixiados. Sí, mirá la cara del hombre que tenés al lado y vas a ver la cara de asfixia. ¿Y por qué se sienten asfixiados? Claro, porque a veces las mujeres somos un poquito insistentes, ¿no? Le mandamos 35 whatsapp por día, lo llamamos 20 millones de veces, cuando le hablamos es para retarlos, ¿sí? Es para recriminarles algo, es para insultarlo. O sea, de alguna manera ese hombre se siente asfixiado y dice basta. ¿Y por qué se siente asfixiado? Porque hay algo que es una característica masculina, que cuando el hombre pierde esto, pierde mucha motivación. ¿Cuál es esta característica masculina? Que los hombres son por naturaleza conquistadores. Mirá el que tenés al lado y decíle, ¡aja! Los hombres por naturaleza son conquistadores. A los hombres les gusta conquistar, le gusta conquistar sus sueños, le gusta conquistar a una mujer, le gusta conquistar ese trabajo. Tiene un espíritu de conquista, las mujeres también lo tenemos. Pero parece que si el hombre no conquista, se asfixia y se aburre. Entonces, ¿qué le pasa cuando tiene al lado una mujer que está encima de él todo el día? Se aburrió, se asfixió y dice yo no puedo conquistarla porque ya está entregada, como decimos en Argentina. Ya se me regala. Si me está llamando todo el tiempo, me está diciendo todo, todo el tiempo. Yo ya no puedo conquistarla porque ya está conquistada, está a mis pies. Y ¿cuántas mujeres conocemos que están a los pies de los hombres? ¿Sí o no? Mujeres que dicen a mí me gusta ese hombre y en vez de dejar que ellos la conquisten, van y le escriben mensajes y los persiguen y demás. Y ese hombre cuando pierde la capacidad de conquista, pierde todo. El hombre también no se compromete en una relación por aburrimiento. Hay hombres que se aburren, no los de acá, los de Argentina, ¿está bien? ¿Y qué es esto de no se comprometen por aburrimiento? Claro, porque tienen al lado una mujer que dejó de crecer. Una mujer que estancó su vida. Una mujer que ya no se prepara más intelectualmente. Una mujer que ya no se cuida más físicamente. Una mujer que dejó su propia vida para seguir la vida de él. Dejó sus propios sueños para seguir los sueños de su marido o de su pareja. Y entonces esa mujer ya no tiene nada nuevo para aportar en la pareja. Las conversaciones son las mismas que cuando se conocieron. Las charlas son iguales. No hay nada nuevo. Ella no puede sorprender a nadie con nada porque se estancó en la vida. Porque dijo, bueno, yo ya me caso, tengo hijos, ya está, ¿qué más puedo hacer? Y dejó de crecer. Es esa mujer que no lee un libro hace años. Esa mujer que no hace un curso para prepararse. Esa mujer que nunca tiene una nueva revelación de parte de Dios porque ya lee la Biblia y la lee siempre de la misma manera. Ya Dios no le dice nada nuevo. Entonces no tiene nuevas experiencias espirituales. Y ese hombre que está al lado, como le gusta conquistar, dice, ya la tengo conquistada, ya no tengo que descubrir nada nuevo en esta mujer. Y cuando alguien no puede descubrir algo nuevo en el otro, se termina aburriendo. Por eso no se compromete en la relación. No estoy justificando la actitud de los hombres. Simplemente la estoy describiendo. Eso no justifica nada, sino es una simple descripción. Otra de las cosas por las cuales los hombres no se comprometen en una relación afectiva, son esos hombres que, no sé si conocerán acá en El Salvador, que están con vos, se van y después vuelven. ¿Pasa eso acá en El Salvador? ¿Sí o no? ¿Seguro? Se van y vuelven, se van y vuelven, se van y vuelven. Y vos te quedás perdiendo el tiempo. Porque vos decís, este hombre me ama o no me ama. Primero me dice que me ama y se va con otra. Después me dice que vuelve porque me ama, porque se dio cuenta que me ama. Y a vos te hace perder el tiempo. Porque vos no podés realizar tu vida. Porque está siempre a la espera, la eterna dama en espera, de que este hombre se decida de una vez por todas. ¿Y por qué hay hombres que hacen esto? Que se van y vuelven, se van y vuelven. Algunos porque son muy cómodos. No acá. Acá no hay hombres cómodos, ¿no? Algunos porque son muy cómodos. Porque claro, vuelven con vos porque con vos tienen comida, cama y sexo. Entonces vuelven. Son cómodos. Hay otros hombres que vuelven con vos después de haber estado por ahí, por otros lugares, porque son inseguros. Y dice, a ver si todavía estoy dejando a la mujer de mi vida. Entonces vuelven con vos. Hay otros hombres que van y vuelven porque como no le fue bien con la otra pareja, vuelven con vos. ¿Se entiende esto o solamente pasa en Buenos Aires? ¿Pasa acá eso? Esa cosa, sí me dicen, bueno, me quedo tranquila entonces. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema no es que él va y vuelve, que él va y vuelve. El problema es que hay una mujer que no le pone límites a ese hombre. Que permite que ese hombre vaya y vuelva. ¿Y qué es ponerle límites? ¿Retarlo o no? Vos no sos la mamá de él para retarlo. A un hombre no hay que retarlo. Como un hombre no tiene que retar a una mujer. Límite implica que vos definís si vas a querer estar con ese hombre o no. Límite implica que si ese hombre está inseguro y va y vuelve, va y vuelve, lo que tenés que hacer es sentarlo y decirle, mirá, vamos a ir a buscar ayuda. Porque no puede ser que no sepas si me amás o no me amás. No puede ser que hoy estés bien conmigo y mañana estés bien con otra mujer. Tenemos que buscar ayuda. Vas a venir a la iglesia, pero no vas a venir una vez a hablar con el pastor. Vas a venir a la iglesia y vas a venir por lo menos por un año. Y que Dios sobre en tu vida. Y que Dios te cambie los cables de la cabeza y del corazón. A ver qué te está pasando. Y la mujer ponerle límites. La mujer decirle, así esto no va más. A mí no me vas a tener pensando si venís o no venís, volvés o no volvés. Yo voy a hacer mi vida. Si vos no te definís, no buscamos ayuda de un profesional para ver por qué nos pasa esto, yo así no sigo. Entonces el gran problema no es del otro lado, sino lo que hago yo con esa situación. Y yo no sé poner límites, entonces el otro me pone el límite. El otro dice, yo voy cuando quiero y vuelvo cuando quiero. Y vos andás perdiendo el tiempo. Y yo hablo porque tengo la bendición de hablar con cientos y cientos de mujeres. Y me dicen, Alejandra, perdí 15 años esperándolo. Perdí 20 años para ver si él se decidía de una vez por todas a estar conmigo. Y en esos 20 años yo me volví más vieja. No hice nada con mi vida. Porque no le supo poner límites. Y entonces el límite te lo puso el otro. ¿Cuántos estamos acá todavía? ¿No se enojaron conmigo todavía? ¿Seguro? ¿Sigo o terminamos acá? Algunos están petrificados en la... Muy bien. Hay otros hombres que son en Argentina, no sé si se entiende esta expresión, colgados. ¿Se entiende la expresión colgados? Tipo Tarzán. Son esos hombres que no toman decisiones. El colgado es el que está así todo el tiempo, mirando para arriba. No se compromete con nada. No toma decisiones. ¿Conocen hombres que no toman decisiones? Las mujeres. A ver, levántenme la mano. ¿Qué viste? Vos le decís. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Compramos la casa o no? Y él mañana lo hablamos. Y mañana no llega nunca. Tiene la mano levantada ahí. Mañana no llega nunca. Mirá, estamos teniendo un problema con los hijos. ¿Por qué no nos sentamos a hablarlo? Después lo hacemos. Y el después no llega nunca. Son esos hombres que no pueden tomar decisiones porque son... Se les llama evitativos. Evitan decidir. Porque decidir algo les provoca mucha ansiedad. Y como quieren tomar la decisión correcta y no equivocarse, porque a los hombres, un secreto para las mujeres, a los hombres no les gusta equivocarse. No les gusta equivocarse. Las mujeres no se equivocamos y volvemos a levantarnos, salimos adelante, no hay problema. Pero a los hombres les cuesta equivocarse. Porque les enseñaron de chiquititos que ellos tenían que tener la respuesta justa, que tenían que hacer todo bien. Y les cuesta equivocarse. Entonces, cuando hay que tomar una decisión, ¿nos casamos o no nos casamos? ¿Tenemos un hijo o no tenemos un hijo? Las postergan. ¿Nos ponemos de novio o no? Las poster, decimos en Argentina, las patean para más adelante. Y ese más adelante nunca llega. Y vos sentís, mi marido nunca toma una decisión. Mi pareja nunca toma una decisión. Una mujer me contaba hace poco tiempo, me dice, Alejandra, mirá, yo estoy en pareja hace cinco meses con él. Y yo un día lo senté. Y le dije, tenemos que hablar. Porque este tema es muy serio. Así que se sentaron, hablaron y le dijo, yo quiero saber cuándo nos vamos a casar y cuántos hijos vamos a tener. Y cuando sepamos la cantidad de hijos que vamos a tener, en qué colegio los vamos a ubicar para que estudien. El muchacho se levantó, le dio un beso, se fue, no lo vio nunca más. Claro, ¿por qué? Imagínense, acá hay algo muy importante. Los hombres se manejan paso a paso. Los hombres se manejan por objetivos. Y las mujeres nos manejamos por procesos. Esta mujer ya había armado toda su vida hasta dentro de 30 o 50 años. Porque las mujeres nos manejamos por procesos. Pero los hombres se manejan paso a paso. Cuando esta mujer le mostró el futuro de 50 años, ese hombre que va pasito a pasito y dijo, pará, hace cinco meses estamos saliendo, déjame disfrutar de esto, no puedo pensar más allá. Salió huyendo. Y a veces las mujeres hacemos eso, ¿no? Las mujeres estamos ahí, diciéndole al hombre, mirá, fíjate, tenemos que arreglar esto, tenemos que hacer lo otro, porque las mujeres miramos procesos, pero el hombre va pasito a pasito. Por eso cuando un hombre quiere estar en pareja, va por decir una palabra que no se usa dentro de las iglesias, apostando, usan esa palabra, apostar, apostar, van apostando monedita tras monedita. En cambio las mujeres, ¿qué hacemos? Damos vuelta a la cartera y ponemos todo. ¿Sí? Cuando encontramos una pareja y decimos, ese es el hombre de mi vida, no se me tiene que ir, yo no lo voy a perder, con él me voy a casar, voy a tener hijos, voy a tener una casa, voy a tener un jardín, voy a tener nietos. Porque apostamos todo lo que teníamos por ese hombre. Por eso cuando ese hombre no falla, nos agarra depresión, tristeza, angustia, intento de suicidio y demás. Pero el hombre va paso a paso. A ver, las mujeres levanten la mano y digan, paso a paso. Vamos de nuevo, levanten la mano las mujeres, si se depilaron, y digan, paso a paso. Bueno, entendemos un poquito más a los hombres, por qué escapan y por qué huyen, y por qué no se comprometen. No es para justificarlos, es para que los entendamos. El hombre entonces, en cuestiones afectivas, va pasito a pasito. Cuando un hombre ya encuentra una pareja, dice, bueno, ya está, ya mi paso de pareja lo hice, ya formé pareja, ahora me voy a dedicar al resto de mi vida. Las mujeres, cuando encontramos una pareja, nos olvidamos del resto de nuestra vida solo para pensar en la pareja. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, me están convencidas. Bueno, entonces, algunas sugerencias. Vos sabés que es muy difícil dar sugerencias, porque todos somos diferentes. Pero en primer lugar, vos, para que un hombre se comprometa emocionalmente con vos, aparte de ir lentamente, yo sé que tenés sueños, que vos decís, el tiempo se me va a pasar, yo quiero tener hijos, yo quiero decidir esto ahora. Aparte de ir lentamente, vos tenés que tener algo muy en claro. Bueno, vos tenés que crecer individualmente. Vos no podés pensar que vas a construirte la vida el día que estés en pareja. Vos tenés que crecer en forma individual. Y cuando estás en pareja, no abandonar tu crecimiento individual. Porque hay mujeres que cuando están en pareja, se abandonan a sí mismas. Porque ahora se ponen debajo de él, y entonces dice, él me va a dar, él va a hacer, él va a llevar adelante todo, y el día que se quedan sin pareja, no saben ni cómo moverse. Porque siempre estuvieron dependiendo de un hombre. Entonces, crece, no te detengas en tu crecimiento. Sé una mujer con metas, sé una mujer con objetivos, sé una mujer que si no terminaste una carrera, terminala. Si no estudiaste hace mucho tiempo algo, anda y estudia. Si no sabes leer y escribir, anda a aprender a leer y escribir. Si no trabajás, anda a trabajar. Tiene independencia económica. Pero no dejes de crecer. Porque ese hombre que tenés al lado, quiere ver una mujer que crezca. Y si no quiere que crezcas, es porque él está más enfermo que vos. Porque un hombre sano quiere tener al lado una mujer feliz, una mujer que va por más, una pareja que sigue por más, que busca más de Dios, y que quiere seguir bendiciéndose. Entonces, no hagas como hacen muchas chicas, que tratan de aparentar independencia. Yo aparento que soy independiente, y el día que se casan, dejan de serlo. Porque en realidad nunca lo eran. No actúes de independiente, sé independiente. Sé una mujer, transformate en una mujer interesante. Transformate en una mujer que los hombres quieran conocer. No en una persona entregada, aburrida, que lo único que está queriendo es casarse y tener hijos. Que está muy bien casarse y tener hijos. Pero no puede ser tu única meta en la vida. Tiene que haber más sueños en tu corazón. Tiene que haber más metas por alcanzar. Tenés que tener un corazón que hierva. Tenés que tener un corazón apasionado. Porque vos y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Y no es solamente casarnos y tener hijos. Eso está perfecto, lo vas a hacer. Pero tenés que ir por más. No te detengas. No te abandones. Hace cuánto que no estudiás. Hace cuánto que no lees un libro. Hace cuánto que no te arreglás. Hace cuánto que no vas al salón de Amanda y le decís, ¡haceme nueva! ¡Renovame! ¡Haceme una cirugía estética de arriba abajo! ¡Hacelo! Transformá tu vida. ¡Cuidate! Si vos no te cuidás, nadie te va a cuidar. Transformate en una persona. Los hombres. Cortate la uña larga y el dedo chiquito con el que te sacás la cera. Porque a veces los hombres exigen mucho de las mujeres, pero ellos están panzones, pelados. Con la ropa sucia, desarreglados. ¡Cuidate! ¡Se un hombre digno! ¡Se un hombre que no trata bien solamente para conquistar a una mujer y después la maltrata! ¡Cambia tu carácter! ¡Cambia tu forma de ser! ¡Se una persona auténtica, un hombre auténtico, un hombre auténtico, de verdad, que sabe amar, que sabe cuidar, que sabe bendecir a su pareja y a sus hijos! Si no escuché el mensaje que hablé a la mañana sobre el carácter, todos podemos moldear nuestro carácter. Dejá de decirle a tu mujer, yo soy así, si no te gusta, te vas. Porque eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Quedarte con mal carácter y maltratar a tu esposa, maltratar a tus hijos, eso es inmadurez. Entonces, cuídate, sé un hombre con dignidad, ama al Señor, busca la presencia de Dios, busquen juntos en familia la presencia de Dios, que Dios intervenga en todos los asuntos, busca crecer, busca tener nuevas metas, si estás en un trabajo donde no creces, decirle Señor, necesito avanzar en mi vida, me voy a arriesgar a pesar de mis miedos, pero voy a hacer algo grande por mí y por mi familia y Dios te va a acompañar porque a Dios le encanta la gente que lo desafía y si vos te atreves a desafiar a Dios, Dios te va a acompañar paso a paso. Una pareja, le digo a las mujeres, una pareja no es el todo de tu vida, una pareja es una parte de tu vida, muy linda, pero solo una parte, no es formar pareja y olvidarte de tu vida, no es tener hijos y olvidarte de tu vida, la pareja es solamente una parte, muy linda, pero una parte y tu vida sigue. Te voy a decir una frase para que la tuitees, cuando una mujer deja todo por un hombre, cuando una mujer deja todo por un hombre, se vuelve nada para ese hombre. Cuando una mujer deja todo por un hombre, se vuelve nada para ese hombre porque dejaste todo, ya no tenés vida. me contaba mi hija de una amiga que empezó a salir con un hombre mucho más grande que ella y entonces el hombre le dijo, no quiero que creas en Dios porque yo no creo y ella dijo, no creo en Dios porque él no cree. no quiero que trabajes en ese lugar porque no me gusta el trabajo porque no te pagan bien, dejó de trabajar, como dejó de trabajar no puede pagarse sus clases de baile que es lo que ella ama y entonces dejó de hacer clases de baile. O sea, esta mujer dejó entre paréntesis su vida para seguir la vida de él y los gustos de él. esa mujer en pocos meses se va a transformar en la nada de él porque ella no va a tener nada por conquistar ni nada por descubrir, la va a tener dominada y ya no le va a interesar y va a ir a buscar otra. Cuando una mujer deja todo por un hombre va a volverse nada para un hombre, lo mismo que cuando un hombre deja todo por una mujer va a volverse nada para esa mujer. ¿Vos te estás construyendo como persona? La vida es una construcción. Todos los días Dios nos da la bendición de levantarnos para seguir construyéndonos. La construcción no termina nunca porque el día que nos morimos Dios tiene bendiciones en el cielo para que sigamos construyendo. Así que seguí construyendo tu vida. Algunas preguntas y esto me gustaría que las mamás tuvieran en cuenta si tienen hijas que están saliendo y están buscando novio o teniendo pareja. Cuando estés en pareja pregúntate estás la pregunta es esta ¿estoy dejando cosas importantes para mí? ¿Por estar con ese chico? ¿Por estar con esa chica? ¿Estoy dejando carrera? ¿Estoy dejando estudios? ¿Estoy dejando gente querida? ¿Estoy dejando amistades que me hacen bien? ¿Estoy dejando de ir a la iglesia porque quiero salir con ese chico o esa chica? Eso es una señal de alarma. Pregúntate ¿desde que estoy saliendo con esa persona me veo mejor o me veo peor? Porque al principio de la relación ¡ay! todos nos cuidamos que lindo pero después cuando pasa el tiempo ¿estoy mejor o estoy peor? físicamente ¿estoy peor o estoy mejor? ¿estoy peor o estoy mejor? o me ven todo el día llorando o me encierro en mi cuarto o no tengo ganas de comer o estoy con una ansiedad tremenda pensando en él todo el tiempo y esa ansiedad me está destruyendo físicamente estoy todo el día pensando que si le va a gustar lo que le digo o no le va a gustar lo que le digo si le va a hacer bien lo que le voy a decir o se va a enojar y tal vez me abandone ¿estás mejor o estás peor desde que estás con esa persona? mejoraste creciste porque cuando vos te pones en pareja con alguien esa pareja te tiene que ayudar a crecer y vos ayudarlo a crecer al otro no destruirse y no estancarse y esa es una pregunta que hay que hacerse cuando estamos en pareja mis emociones son mejores y por último mi gente querida la gente que me quiere bien ¿me ve mejor o me ve peor? es muy importante a veces no queremos escuchar lo que nos dicen los de alrededor está bien no hay que escuchar a todo el mundo pero sí hay que escuchar a la gente que nos ama bien no sé quién es la gente que te ama bien pero seguramente vos sabés quién es escuchá lo que te está diciendo si te dice te veo mal te veo muy nerviosa últimamente che adelgazaste demasiado no te estás cuidando me parece que estás triste abandonaste todo ¿qué te pasó que abandonaste todo? ¿o por qué te descuidaste tanto? escuchá a los que te aman bien porque esa es una señal de alerta ya te digo estar en pareja es maravilloso es hermoso te habla alguien que tiene 26 años de casada es maravilloso yo no vengo a decirte que no formes pareja vengo a decirte que tengas sabiduría porque a Dios le encanta cuando una pareja funciona bien a Dios ¿sabés qué lindo que llegues a formar una pareja y que nunca tengas que pedirle a Dios por una crisis matrimonial y que puedas ocupar tus oraciones para otros temas de la vida pero no tratando de resolver a ver si él te va a ser infiel si te fue infiel si se fue con otra si a vos te gusta no te gusta estar con él si te da asco o no ¿sabés qué lindo poder formar una linda pareja que dure para siempre que puedan envejecer juntos pero porque han crecido juntos porque han madurado porque los dos mutuamente se han mejorado levantá la mano y decí ¡yo quiero eso! ¡gritalo! ¡dale! ¡yo quiero eso! y aplaudí bien fuerte en esta tarde al Señor porque te lo va a dar ¿qué hacemos entonces? tres promesas que Dios nos da y con esto termino tres promesas que Dios nos da para todos aquellos que sentimos que hemos perdido el tiempo en nuestra vida primero Dios te promete que va a apresurar los tiempos escuchá bien Dios te promete que va a apresurar los tiempos como dice el pasaje en Abacuc Dios va a apresurar los tiempos para que hagas lo que tenés que hacer tal vez vos decís se me pasó el cuarto de hora tal vez vos decís ya no ahora no hay tiempo ya llegué tarde para este sueño ya llegué tarde para tener una buena pareja ya llegué tarde para tener hijos ya llegué tarde para ministrar al Señor el Señor te dice yo te voy a apresurar los tiempos y lo que antes tardaba años ahora va a venir de un día para el otro es palabra de Dios recibila porque es profética el Señor te va a dar de un día para el otro lo que antes te tardaba años en llegar en segundo lugar Dios te va a dar te va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía diga lluvia temprana lluvia tardía vamos de nuevo lluvia temprana lluvia tardía ¿se atreven a hacerlo con los brazos? dale lluvia temprana lluvia tardía a ver acá lluvia temprana lluvia tardía a ver acá lluvia temprana lluvia tardía la lluvia temprana era la lluvia que venía en el mes de septiembre en la época de la siembra Y la lluvia tardía era la que venía en el mes de marzo, en la época de la cosecha O sea, en una época se sembraba y después de unos cuantos meses se cosechaba Y Dios dice, si vos confías en mí, yo te voy a dar las dos lluvias en el mismo momento Vas a sembrar hoy y vas a cosechar hoy Vas a hacer algo hoy y la respuesta la vas a tener hoy Vas a hacer una oración y Dios en dos minutos va a responder esa oración Porque te voy a dar, dice el Señor, la lluvia temprana y la tardía, las dos juntas ¿Cuántos dicen amén? Y por último, Dios te va a dar bendiciones fuera de tiempo Dios es un especialista en dar bendiciones cuando ya el tiempo pasó Como le pasó a Abraham y a Sara, ¿se acuerdan? Que no podían tener un hijo y casi a los 100 años, 90 años, tuvieron su hijo Dios es especialista y te va a traer bendiciones cuando vos crees que ya no pueden venir Vos decís, ¿ahora qué? Ya estoy viejo, ya estoy vieja, pasé tanto tiempo, no tuve sabiduría ¿Qué me va a venir toda la sabiduría junta? Y Dios te dice, no te preocupes, yo soy especialista en traerte un milagro Cuando vos pensás que ese milagro ya no se puede dar en tu vida Dios te va a dar un milagro Ahí estaba David David, un hombre con mucho poder Y mucha autoridad de parte de Dios Y dice que quería entrar en una fortaleza Que nadie hasta ahora había entrado Pero él sabía que tenía que tomar la fortaleza de Sion Dios lo había enviado Con una misión, tomar la fortaleza de Sion Y cuando los jebuceos, que eran los que vivían en la fortaleza Escucharon que David quería tomarla Y que venía con su ejército Dice que le dijeron Vos acá no entras ¿Te dijeron alguna vez Vos acá no entras? ¿Te dijeron alguna vez en algún lugar Que vos no ibas a entrar? ¿Que a vos nunca te iban a dar ese trabajo? ¿Que vos nunca ibas a lograr esa meta? ¿Te cerraron las puertas en algún lugar alguna vez? ¿Alguno tuvo esa experiencia de que le cerraron la puerta en algún lugar? ¿Que no te dejaron entrar? ¿Te dijeron a vos con esa cara vos no entras? Mirá lo que tenés al lado y mirá la cara ¿Por qué le dijeron que no iba a entrar? A vos te dijeron Eso a vos nunca te va a pasar Le puede pasar a otros Pero para vos no es Fama, vos, famoso No, la fama es para otros A vos no te corresponde Dinero ¿Vos tener dinero? No, eso no es para vos Vos no entras en la prosperidad La prosperidad es para otros Para vos no Y eso son las voces de los jebuceos Que vienen a decirte A vos no te corresponde A vos no te pertenece Vos no sos digno Vos no tenés fuerza Vos no tenés capacidad para entrar Y tomar el territorio Y eso le dijeron a David Pero Mientras los jebuceos Se burlaban de David Y le decían Vos no vas a entrar Porque hasta los ciegos y los cojos Te van a echar del lugar Como diciendo hasta A los que no tienen tanta fuerza A vos te van a vencer Tal vez se burlen de vos Tal vez te digan Viste Tu vecina que creció con vos Es más fea que vos Pero ya está casada Y tiene cinco hijos Y vos todavía soltera Y se te burlan Porque te dicen Vos no vas a entrar a la felicidad Tal vez se te burla tu familia Y te dice Vos Tan cristiana que sos Pero mirá el marido que tenés Mirá que desastre la familia Vos nunca vas a tener una familia feliz Mirá lo que sufrís Y se burlan de vos Pero mientras los jebuceos Se burlaban de David Dios Estaba siendo cada vez más poderoso a David Yo quiero decirte Mientras alguien te dice Vos no entrás Dios te está haciendo Una persona poderosa Dios te está haciendo Recobrar fuerzas Dios te hará levantar otra vez Y con tus ejércitos De ángeles Vas a entrar a los lugares Donde alguien te lo prohibió Y vas a decir En el nombre del Señor Yo entro a la promesa de mi Dios Gloria a Dios Vas a entrar Ponete de pie en esta tarde Tal vez hace años Que estás esperando algo David Fue ungido a los 15 años Para ser rey Comenzó a reinar a los 30 15 años preparándose ¿Sabes cuántos años reinó David? 40 O sea que 15 años de formación Para 40 de reinado No es tanto Dios te está formando No llega a lo que querías No llega a lo que estás esperando No te angusties Porque estás en el proceso de Dios Y no hay nada más lindo Que estar en las manos de Dios Dios te está procesando Porque cuando Dios quiere hacer algo grande Con una persona La prepara por muchos años Se toma todo el tiempo que Él quiera Porque para Él no hay tiempos Y te va procesando Y te va formando Porque va a ser algo grande Con tu vida Sí, pero Ya tengo 60 Tengo 70 Me queda poco tiempo El tiempo que te quede Dios te lo va a multiplicar El tiempo que te quede Dios te lo va a multiplicar Sara Tuvo a los 90 años un hijo Pero los años que vivió con ese hijo Fueron los mejores años de su vida Y a ella le pareció una eternidad Como si nunca Hubiese tenido que esperar algo Dios te está formando Si los otros se burlan No se preocupe Dios lo está haciendo fuerte a usted No se preocupe Dios está trabajando en vos Dios no te va a dejar No te va a abandonar Si Dios te prometió algo Te lo va a dar en el momento correcto Vos seguí pidiendo Vos seguí clamando Pero nunca te desesperes Porque cuando Dios promete Dios cumple Sus promesas son sí Y son amén ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Y dice el pasaje Dice el pasaje Que David Logró capturar La fortaleza de Sion David Vos vas a lograr Capturar Lo que tanto deseas En tu corazón Lo vas a lograr Como lo hizo David Porque Dios está de tu lado Dios no viene a castigarte Dios no viene a recordarte Tu pasado erróneo Dios no viene a decirte No servís y no valés Dios no viene a decirte Te equivocaste mucho Dios viene a decirte Lo que hay en tu corazón Lo puse yo Y vas a entrar conmigo De la mano Y David logró capturar La fortaleza de Sion Y dice una versión Que es la que me gusta a mí David Sin embargo Logró capturar La fortaleza Sin embargo Son los Sin embargo De Dios No tenía capacidad Sin embargo La contrataron En ese trabajo No tenía mucha belleza Sin embargo Se casó con un hombre Maravilloso No tenía muchas ganas Sin embargo Dios Le restauró Las fuerzas internas Y las ganas Para ir por más No tenía mucha capacidad Para los negocios Sin embargo Hoy tiene Más de un negocio Y lo administra Excelentemente bien Esos son los Sin embargo De Dios Dios no está buscando Tu perfección Dios está buscando Tu disposición A creerle A saber que si Él te prometió Él te lo va a dar Y si todavía No escuchaste La promesa de Dios En tu vida Decile Señor Necesito una promesa Levantá tu mano Al cielo Y decirle Padre Necesito que me des Una promesa Señor Los jebuceos No me permiten Entrar Pero yo En el nombre De Jesús Declaro Que voy a entrar Como lo hizo David Y voy a entrar De tu mano Y el tiempo En que disfrute De esa bendición Va a ser un tiempo De disfrute intenso Yo lo declaro hecho Declaro que viene A mi vida lo mejor Declaro que Aunque parece Que el tiempo Se fue de mis manos Vos me vas a hacer Recuperar el tiempo perdido Declaro que me vas a dar La siembra y la cosecha Ambas Juntas En el mismo momento Y lo que siembre hoy Lo voy a cosechar hoy Yo declaro Señor Que vas a apresurar Los tiempos En mi vida Y lo que me tardaba Tanto Ahora de una semana A la otra Lo voy a ver Lo voy a tener Y lo voy a disfrutar Gracias Señor Gracias Dios Decile gracias 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 De antemano Porque yo sé Que todo lo que haga Me va a salir bien A ver A ver Y a ver Nos sentamos iglesia Y así En gesto de oración Le damos una oportunidad A aquellos que aún No han conocido a Cristo En su corazón Todos orando Hemos recibido Una preciosa palabra Y tenemos que ponerla En práctica Y también tenemos Que seguir orando Por aquellos Que aún no le han recibido Que ya no sigan Perdiendo su tiempo Buscando su felicidad Buscando su paz Buscando a alguien Que le sane su corazón Cuando solamente Cristo Lo puede hacer En su vida Así como estamos orando Si usted aún No ha recibido a Cristo En su corazón Este es su momento Levante su mano Hay consejeras Y consejeros Alrededor del templo Que le están haciendo Una invitación A recibir a Cristo Jesús En su corazón Necesitamos Echar raíces Recuerde Necesitamos Quitar todo aquello Que estorba El Hacernos presente Ante los pies Del Señor Necesitamos 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 Aprender A no más perder El tiempo Si no Invitar a Cristo A que entre En su corazón Si usted aún No le ha recibido Y tiene pena De hacerlo Ore conmigo Y diga De esta manera Señor Jesús Yo te recibo Hoy como mi único Y salvador Personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mí Para perdonarme Mis pecados Que resucitaste Al tercer día De los muertos Gracias Señor Por haber entrado A mi corazón En este día Acordándome Que solamente Tú me puedes Dar la felicidad Y que solamente Tú me puedes Devolver Ese tiempo Que yo creía Perdido Mas sin embargo Cristo bendito Sé que ha servido Para hacerme De buen carácter Y para hacerme Una persona Cristiana Y una mejor Mujer Y un mejor Hombre Al servicio Tuyo Si usted Ha orado Conmigo Por favor Bienvenido A la familia Del Señor Un consejo Sígase congregando Eso le va a ayudar Muchísimo A su vida Y si usted Ya recibió A Cristo En su corazón Levante su mano Para cerrar Con broche De oro Y decir Gracias Señor Jesús Por habernos Traído palabra Que ayude A mejorar Nuestras vidas Ayude A mejorar Nuestro carácter Ayude A mejorar Nuestro cristianismo Y hacer mejores Y hacer mejores Hijos tuyos Bendice a todos Los esposos A todas Las esposas A todos Los hijos A todas Las hijas A todas Nuestras familias Que día a día Vienen a tu templo A aprender A aprender más De ti Para ser familias En victoria Para ser mujeres En su presencia Y sobre todo Para ser unos Excelentes hijos Al servicio Del Señor Jesús Si usted Ha orado Dele un fuerte Aplauso al Señor En agradecimiento Gracias Cristo Bendito Te entregamos Pues nuestra Campaña En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Estamos todos Despedidos Los invitamos A nuestro culto De las 5 de la tarde Y a los que están En sintonía De Canal 17 No nos cambie Porque aún hay más Que el Señor Nos bendiga a todos El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo De que recibas A Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O para más Información Marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel ra Esclavo Escalón Ab astero Escalón Él Link El Pulada Callón drill El